Hola a todos, hoy quería hablaros un poco sobre los platos chinos. Yo tengo dos marcas de platos chinos, la marca Arborea y la marca Chang. Tengo tres platos de Arborea, un Raid de 20, un Fast Crush de 14, por aquí tengo un Crash de 16, los tres son de la marca Arborea, de la serie Night. Tienen otras series, evidentemente, no las he probado, se he probado esta serie. Y después de la marca Chang, tengo tres platos más, aquí sí que tengo varias series, tengo un Hi-Hat, un Charless de la serie D Vintage, tengo un Splash de 12 de la serie AB Stage y el Crash que tengo por ahí es un 16 de la serie AB Link, que es un Fast Crash también. Son platos de aleación B20, que es la buena aleación, la que usa las gamas medias y altas de las marcas prestigiosas. Lo compré cuando tenía esta batería, necesitaba un set de platos económico, no quería invertir lo que había invertido para mi batería principal, entonces quería algo barato y buscaba las gamas bajas de Sabian, Zillian, Main, pero son platos que suenan, se nota mucho que suenan, que son gamas bajas, que suenan, no sabía decir mal, pero vamos, que el sonido no es muy bueno. Y entonces descubrí esto a través de Aliexpress, estas dos marcas, las compré más o menos al mismo tiempo, el año pasado, en 2014, a principios mediados de 2014, compré creo que primero los Chang y luego los Arborea, que eran incluso un poco más baratos, y eran platos que estaban muy bien de precio, muy muy bien de precio, incluso a un precio inferior que las gamas bajas de las marcas conocidas, por lo que estoy muy satisfecho. El problema es que ahora han subido de precio en el caso de la marca Arborea. Me llevo una sorpresa cuando hace poco, yo de vez en cuando voy mirando cosas, y tenía, había uno, un plato de efectos con agujeros que me había quedado en su momento con la duda de comprar o no, y hace poco miré el precio y vi que había subido muchísimo. Y me sorprendió. Me sorprendió porque parece ser que se están expandiendo en Estados Unidos y en América y eso, pero aún así para mí sigue siendo una marca desconocida. Son platos que están bien, suenan bien. Los acabados no son tampoco como los acabados de otras marcas, pero suenan bien. El sonido es bueno y el precio era súper interesante. A pesar de que los platos grandes tenía que pagar, o tuve que pagar para el Wright y para el Crash de 16, tuve que pagar aduanas, unos 30 euros de aduanas. Con el Wright y el Crash que nos compré juntos, creo que pagué unos 30 euros de aduanas, que eso encarece un poco el producto, pero aún así estaban muy bien. El problema es que el Wright, por ejemplo, este que tengo aquí de 20 pulgadas, me costó en su momento 45 euros, más el envío, que eran unos 15, o sea, unos 60 euros pagué por este Wright, sin contar las aduanas, unos 60 euros. Y ahora, hace poco, hace unas semanas, en 2015, estamos a septiembre de 2015, valía 200 euros. Con lo cual, es más del triple de lo que pagué yo en su momento. Y por ese precio, siguen siendo buenos platos, pero por poco más, por ejemplo, aquí tengo un Turkish Millennium, que es un plato que me encanta, es un Crash de 18, y el Wright está por unos 240, una cosa así, en Barcelona, en fin, una tienda física. Yo, por esa diferencia de precio, para mí, el Turkish Millennium en concreto, que es el que conozco, para mí es superior a este Arborea que tengo aquí. Me gusta bastante más el sonido. Eso no quita que los Arborea sean buenos platos, y suena bien, está bien. El Crash de 16 no me termina de convencer, el Fast Crash de 14 me encanta, y el Wright es correcto. En el caso de la marca Chang, fui a consultar por curiosidad, y sí que han subido un poquito, pero muy poquito. No recuerdo exactamente el Hi-Hat, pero creo que por el Splash este de 12, este creo que pagué unos 29 euros, más o menos, sin contar el envío, y ahora está por unos 34, 35, una cosa así. Es decir, han subido un poquito, pero muy poco. Para mí sigue siendo una muy buena opción. La marca Chang para mí sigue siendo una gran opción. No es que suenen ni mejor ni peor que los Arborea, simplemente por la relación calidad-precio. Bueno, suenan bien. Aquí sí que he probado tres gamas distintas. Claro, no he probado un Wright, no puedo comparar un Wright de Arborea con un Wright de Chang, pero estoy muy satisfecho y el precio sigue siendo muy bueno. Con los Arboreas estoy muy satisfecho, pero el precio ya no es tan bueno. Yo por ese precio, teniendo en cuenta que no hay distribución en España y que no puedes probarlos, dependes del envío, según que si son muy grandes a lo mejor te van a cobrar aduanas, no lo sabes en realidad hasta que te llega. Tarda bastante, tardan como tres semanas o un mes si lo haces a través de AliExpress, como lo hice yo. Para mí Arborea ahora mismo ha dejado de ser una opción, porque ya por la diferencia de precio prefiero irme a platos como Turkish, que es una marca que me encanta y sí que son un poco más caros, pero ya muy poquito más. Pero bueno, cuando los compré yo hace un año, pues la verdad es que a mí me han salido muy bien, porque me han salido muy baratos y la verdad es que el sonido está muy bien. Bueno, y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.